El gran circo iris Érase una vez un niño que se llamaba Tony. Tony no era un niño como los demás, era un chico extraordinario. Lo era porque sabía pintar de maravilla, porque le encantaba el circo y soñaba con actuar bajo una carpa y porque manejaba muy bien su silla de ruedas. Estas tres cosas le hacían único. Cada año llegaba a la ciudad el circo. Tony esperaba impaciente el gran momento de pisar con las ruedas de su silla la entrada a ese mundo mágico. Mientras esperaba, dedicaba el tiempo a su otra pasión y dibujaba escenas del circo. Llenaba sus ilustraciones de payasos superdivertidos y acróbatas megavalientes. ¡Guau, me está quedando chulísimo! Con la ayuda de su hermana Sara, el chico tachaba en el calendario de la pared los días que le separaban del gran espectáculo. Y cada noche antes de dormir, miraba el billete que iba a ser su entrada al séptimo cielo. ¡Paciencia, hermanito! Le animaba Sara. ¡Falta poco! Llegó el día. Tony se despertó temprano, muy emocionado. Las horas le parecían más largas de lo normal. ¡Qué nervios! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero si es hoy! Su hermana le ayudó a vestirse y salieron de casa acompañados por sus padres. Por fin llegó la hora. ¡Qué ilusión, eh! ¡Ya ha llegado el día! Los organizadores del espectáculo eran muy amables. Acompañaron a Tony a la entrada y dejaron a toda la familia sentarse en la primera fila. ¡Qué detalle! Pensó él. Y luego dijo muy excitado. ¡Ay, qué guay! ¡Bienvenidos al Gran Circo Iris! Gritó el director, dando la bienvenida al público. Tony observaba todo el escenario y como era un niño muy inteligente, llegó a la conclusión de que el nombre de Gran Circo Iris se refería al arco iris porque la decoración era muy colorida, bonita y llena de fantasía. Estaba muy contento. Desde su sitio, podría ver perfectamente a los magos con sus sorprendentes trucos. Luego salió una equilibrista muy guapa, seguida por otros acróbatas, y juntos construyeron con sus cuerpos unas pirámides peligrosísimas. Al final, llegó lo más esperado por nuestro protagonista. ¡Los payasos! Eran muy torpes y enseguida empezaron a hacer bromas. Todo el mundo estaba disfrutando de sus chistes y aplaudía con muchas ganas. Y entonces, uno de los payasos preguntó por un voluntario para acompañarlos en el escenario. Todos los niños levantaron la mano, queriendo ser elegidos. ¡Levanta la mano! Dijo Sara. ¡Sé que tienes ganas! ¡No, no me van a elegir! Le contestó Tony con resignación. ¿Cómo lo sabes? Insistió su hermana. Si no lo intentas, nunca pasará. Tony seguía dudando, hasta que Sara levantó muy arriba el brazo de su hermano para que lo vieran los payasos. Y pasó lo inesperado. El clown se acercó a él y le preguntó. ¿Quieres ser un payachete? ¡Vamos a divertirnos mucho! ¡Vale! Se alegró el pequeño espectador, aunque la situación le intimidaba un poco. ¡Vamos! Dijo el simpático clown enfundado en unos pantalones gigantes. Y empujó la silla de ruedas hacia el fondo del escenario. Después, de un baúl de madera sacó una peluca naranja, una nariz roja, pañuelos de varios colores y una flor de goma. Tony se puso la peluca y la nariz y realmente estaba muy gracioso disfrazado de esta guisa. ¿Qué tal me queda, eh? Soy un payachete. Luego los payasos le susurraron algo al oído y empezaron con sus bromas. El de los pantalones azules quiso sentarse en una silla robada al otro clown, pero la payasa se la quitó y el bufón se cayó al suelo, dando volteretas a lo loco. El público se rió a carcajadas. Seguidamente, el niño entró en escena. El cómico se levantó del suelo e intentó sentarse en la silla de Tony como si él no estuviera allí. Pero entonces, el chico dio marcha atrás con su silla y el clown cayó otra vez. El payaso, enfadado, quiso una revancha. Y ante todo el público propuso a Tony hacer una carrera sobre ruedas. Los dos se pusieron de acuerdo, firmando con un apretón de manos. Y empezó el juego. Tony manejaba la silla y su contrincante un monociclo. Otros payasos organizaron la meta con unas cintas de guirnalda. Todo el público animaba al joven payaso. Su rival no tuvo ninguna posibilidad y Tony ganó entre los aplausos de la gente. El otro clown, al cruzar la meta, se cayó del monociclo de una manera muy graciosa y también recibió un gran aplauso de los espectadores. A todos les gustaba el espectáculo, lleno de situaciones cómicas. Después, Tony salpicó con agua a otro payaso cuando éste quiso oler la flor de goma. A continuación, el niño, con la ayuda de los payasos, sacaba por la manga del jersey un montón de pañuelos unidos. En un truco que parecía no acabar nunca. Vamos, era un hilo casi eterno. Solo Tony y los payasos sabían que estaban acumulados en la silla detrás de su espalda. El público estaba encantado y Tony también. Todos se lo pasaron genial ese día. La familia del pequeño payaso estaba muy orgullosa de él. El sueño de Tony se había cumplido. Para él fue muy divertido actuar con los profesionales, provocar sonrisas en otras personas y reírse de sí mismo. No todos saben hacerlo y Tony lo hizo muy pero que muy bien. Ya os dije que era un chico extraordinario. ¡Espera! 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 Gracias por ver el video.